¿Dónde está enterrada la mártir Santa Eulalia? Santa Eulalia es venerada como santa y mártir en la Iglesia Católica, y se dice que sus restos descansan en la Catedral de Barcelona en España. La Catedral de Santa Eulalia, también conocida como la Basílica de la Merced, es un importante lugar de peregrinación para los católicos, y es considerada una de las iglesias más importantes de España. ¡Gracias!